Hola amigos, espero que se encuentren bien. Es un placer poder encontrarnos. Hoy quisiera compartir el tema, las causas de las distorsiones del Evangelio en nuestras iglesias locales. Después del tema de la semana pasada, en qué tipo de iglesia debería estar el cristiano, recibí muchos testimonios sobre experiencias similares a las que compartí. Es por eso que a través de este nuevo video identificaremos los factores que pueden ser causantes de estas perturbaciones. Quiero aclarar que el tamaño de la iglesia no tiene nada que ver con este tipo de situación, porque podemos encontrar fallas tanto en las grandes congregaciones como también en las pequeñas. Si estas desviaciones se han acentuado a través de los años, se debe principalmente a la predicación de un Evangelio que no es el real, como el de la prosperidad material. Por ejemplo, este discurso engañoso y alejado de la verdad ha atraído y engañado a muchos creyentes bajo sus hermosas apariencias, con el único objetivo de obtener siempre más bendiciones y la satisfacción de una vida material cómoda. Hemos olvidado lo esencial. ¿Está Dios a nuestro servicio o nosotros somos sus servidores? Y lo más grave es que usamos un nombre, en el nombre del Señor, para hacer nuestra voluntad, cuando en realidad deberíamos decir hágase su voluntad, si verdaderamente somos sus siervos. Hemos ido tan lejos que hemos revertido los roles, pero Dios reina y su voluntad sigue siendo la misma. Que nuestro corazón le pertenezca completamente y que volvamos a ser sus discípulos, sirviéndole con humildad e integridad. Las causas de lo que ocurre actualmente son múltiples y trataré de explicarlas. Primero, y esto es evidente, existe una clara falta de temor a Dios en los corazones de los creyentes. Esta es realmente la razón principal. Las personas que se dedican al servicio tienen motivaciones carnales y rara vez el llamado de Dios. Muy a menudo se autoproclaman a sí mismos pastores, maestros, profetas, apóstoles. No dejé de encontrarme con hombres con títulos extendidos que, por sí mismos, tenían todos los ministerios. Y les pregunté por qué escriben tantos títulos en su tarjeta de visita. Ellos respondieron sistemáticamente que para ser grandes en el servicio del Señor es necesario apuntar a títulos altos y caminar en la cuarta dimensión. Por supuesto, algunos nacen de nuevo, pero el llamado al ministerio es mucho más serio. Requiere de una vida consagrada a Dios y de una obediencia perfecta a la guía del Espíritu Santo. La iglesia del Nuevo Testamento fue dirigida por el Espíritu Santo a la obediencia y a la humildad. Estos hombres vivían con el corazón quebrantado y buscaban sobre todo agradar al Señor y estar sujetos a Él en todas las cosas. Su progreso no se inspiró en modo alguno en estrategias heredadas del mundo o en objetivos de fuerza laboral cada vez mayores, sino en fidelidad y en confianza en Dios y en una fuerte determinación de dar y de consagrar toda su vida al Señor. La segunda razón de estas desviaciones es el deseo de crear materialmente atmósferas que hagan creer que en nuestra iglesia la presencia de Dios es más fuerte que en otros lugares. Podemos observar la transformación actual del aspecto de las iglesias. Las salas de reuniones toman un color azul, púrpura, con luces de neón o luces rosas, alumbrando en todas las direcciones y con máquinas de humo como en una discoteca. Es la sombra que domina. Hay iglesias donde todo se ha vuelto de color negro. Una vez he visto a un predicador llegar suspendido en el aire como si estuviera volando y milagrosamente llegó al escenario de su iglesia, como en las películas de ciencia ficción, para presentar superhombres con superpoderes. Francamente me parece un delirio. ¿Hasta dónde iremos? Veamos también la evolución de los nombres de las iglesias. Allí también uno puede preguntarse si hay que seguir la moda del mundo. Parece que queremos reemplazar al Espíritu Santo por la belleza, la suavidad o la iluminación, o por una fresca atmósfera. Es realmente triste. Tercero, una distorsión teológica recibida en la escuela bíblica, donde el instituto tiene la facultad de teología. Se enseña a administrar una iglesia según principios humanos y carnales. Yo me recuerdo esas enseñanzas tan secas y sin vida, extremadamente intelectuales y matemáticas, a tal punto que sentía náuseas cuando salía de allí. El diccionario francés dice que la teología es el estudio de la cultura y de la religión. Pero no es así. La religión es la fuerza del hombre. Es sólo una pobre y triste imitación de la vida en Jesucristo. Cuarto, el mensaje de amor que escuchamos todo el tiempo, que tolera todos los pecados de los siervos en nombre de este amor. Este mensaje superficial no nos une en nada. Es un engaño que permite creer a los cristianos no establecidos que estamos todos unidos. Pero el único mensaje que puede unir a los cristianos es el mensaje de la predicación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos pide que nos rindamos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Sí, es sólo al pie de la cruz de Cristo que verdaderamente seremos un solo corazón, unidos para servirle. Quinto, el orgullo excesivo y la arrogancia de los hombres que se hacen llamar siervos de Dios. Estos hombres son dictadores reales, exigen obediencia absoluta y se comportan como tiranos o jefes corporativos. Sexto, la búsqueda del poder por todos los medios, incluso aquellos que están ocultos. En África, es común escuchar a los moravitos decir que sus mayores clientes son pastores en busca de poder. Es triste, mis hermanos y hermanas. Séptimo, lo que importa es el deseo de tener un gran número de personas, independientemente de si nacieron de nuevo o no. Estamos lejos de los criterios de la iglesia primitiva, de la cual Pablo habla en 2 Timoteo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Octavo, la importancia que se le da al dinero. En la iglesia del Nuevo Testamento, ciertamente no era asunto de los cristianos. Jesús les pidió que fueran a predicar el Evangelio. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 3, se nos dice No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven dos túnicas. En la predicación de la semana pasada, vimos claramente que el dinero es la raíz de todo mal, incluso en nuestras iglesias. Vemos cómo Jesús eligió a sus discípulos. Ellos no eran hombres de negocios, sino hombres ordinarios, pescadores. Habían renunciado a su trabajo, a su antigua vida para seguir a Jesús. No tenían paga, vivían simplemente por fe, siguiendo al Maestro. En el Nuevo Testamento, el dinero no es nunca un criterio presentado para complacer al Señor, sino que además es a menudo lo contrario. Las personas simples fueron más honradas que las ricas, y podemos citar diferentes ejemplos. En Marcos, capítulo 12, versículos del 42 al 44, dice, Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Luego en 2 Corintios, capítulo 8, verso 2, encontramos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y sobre los ricos de este mundo, Jesús dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta es la parábola del joven rico. Implicaciones financieras. El Señor no está impresionado con la cantidad de dinero que un hombre pueda tener, pero lo que siempre le ha interesado es con qué corazón le servimos, con qué corazón trabajamos y con qué corazón damos. Y es exactamente lo contrario de lo que observamos en este mundo. Obligado a descubrir que en la iglesia actual, los principios del mundo se han extendido ampliamente. Por mi parte, después de haber vivido experiencias tristes e infelices, viajé por todo el mundo para encontrar iglesias que buscaran aproximarse al modelo bíblico de la iglesia local del Nuevo Testamento. Pero durante 20 años de mi vida, fui corregido y formateado por las lecciones recibidas. Cuando encontré una iglesia con verdaderos ancianos que predicaban la palabra de Dios en todas partes del país, le pregunté al pastor, ¿dónde están los empresarios que apoyan las finanzas de la iglesia? Me miró por un largo instante antes de contestarme, y rápidamente comprendí en ese pesado silencio que acababa de decir algo fuera de lugar. Luego, con calma, me explicó que los ancianos no son hombres de negocios. Son hombres elegidos conforme a sus corazones para el Señor, hombres separados para predicar el Evangelio, y que lo hacen de todo corazón por el Señor, sin tener ningún salario a cambio, sino caminando por fe y esperando en Dios. Pero, ¿cómo llegaste allí? Nos llevó años cuestionar el sistema actual hasta que volvimos a la estructura bíblica de la iglesia. Recordemos siempre que podemos tener la mejor estructura local, la más bíblica, pero si no caminamos en la obra del Espíritu Santo, será en vano. Es la obra del Espíritu la que lleva a los hombres a donde deberían estar, en su misión, y de acuerdo con Dios, para construir su iglesia. Primero debemos entender que en la iglesia del Señor, no es la autoridad del hombre la que debe prevalecer, sino la autoridad de Dios. Tienes que alinearte con Dios. Cuando Dios quiso construir la iglesia y salvar a los hombres, primero estableció a su Hijo Jesucristo como la autoridad suprema. Jesús es quien lo representa en esta tierra, así como en su iglesia. Es el representante de Dios y es el líder y la autoridad en la tierra y en su iglesia. Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 19 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Veamos el orden de autoridad del Señor. En primer lugar, Dios reina. En segundo lugar, el Padre le dio a su Hijo Jesucristo toda autoridad en el cielo y en la tierra. En tercer lugar, Jesucristo es la cabeza de la iglesia espiritual y terrenalmente. En cuarto puesto, los siervos de Dios deben seguir y obedecer a Jesucristo para hacer avanzar su reino. En quinto lugar, demasiados siervos construyen su propio reino. Volvamos a la simplicidad del Evangelio. Sumisión a Dios. Un verdadero retorno a Jesucristo y a su obra expiatoria. Llevándonos al arrepentimiento verdadero y profundo. Confesemos que hemos predicado un Evangelio para satisfacer a la carne de los hombres y no en favor de la liberación de sus pecados. En sexto lugar, humillémonos ante Él y reconozcamos nuestro orgullo, nuestro deseo de aparecer y no de ser. Y luego volvamos al verdadero Evangelio, el de predicar la obra de la cruz en nuestras vidas para transformarnos a su imagen, caminando en humildad con un corazón quebrantado que busque complacerlo. Sí, mis amigos, me detendré allí por hoy y la próxima semana hablaré sobre la estructura bíblica de la iglesia y, en primer lugar, sobre el papel de los ancianos. Pero recordemos algo, es el Espíritu Santo quien debe construir la iglesia. Incluso si usted tiene la estructura correcta, es el Espíritu Santo quien debe reinar y ser el primero en su vida y en la vida de la congregación. Hasta la próxima semana, que el Señor le bendiga. Si le gustó el video, no dude en darle like o en poner me gusta o clic en el pulgar hacia arriba y suscríbase a esta cuenta. De esta manera recibirá una notificación cuando haya un nuevo video. Hasta pronto amigos.